Ahí no son cosas, ahí tiene que tener una altura, diez y diez. Pregunta, escuchamos, escuchamos de nuestros fallos, una pregunta muy fuerte, muy fuerte, que llega de la ciudad de Londres. Y dijo a Rabí Salazar Silverstein, lo contó en la clase que él da en la ciudad de Colón. Me contó un querido Yudí, lo siguiente, y dice hace mucho tiempo que yo estoy buscando sustento y no consigo otro más. No, pero este no fue el con la fila. No, este no. Él no consigue, no consigue, no consigue cómo sustentar a la familia. Y dice, se me ocurrió algo muy interesante, dice, trabajar como guardián de la corte de la reina de Inglaterra. Granadero, ¿no? Granadero, ¿no? También como lo de granadero de... No es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No. Hay que tener a tuve. No. Y bueno, capaz que siempre lo tenía. Pero no, no, que la tenía. Un momento. Dice, este trabajo, el problema de este trabajo es que también había que trabajar en Shabbat. Dice, pero por el tema del salario en Shabbat eso no sería problema. ¿Por qué? Porque él había estudiado que hay un permiso por cuanto que él recibe salario mensual. No recibe salario por día. Ni por hora ni por día. Él recibe salario mensual. Entonces Shabbat está incluido y se llama que está tragado en el salario del mes. No hay problema en ese sentido. ¿Sí? Porque así la ley... Bueno, el problema... Pero, ¿cuál es el problema que él tiene? Él tiene que salir con la espada. ¿Sí? Y la espada está cargando, ¿no es cierto? No hay erube en el palacio de la Reina de Inglaterra. No hay erube en el palacio de la Reina de Inglaterra. Entonces, ahora, él tiene que andar cargando de reyute en reyute, de lugar en lugar, tiene que ir cargando y tiene que caminar cuatro amot con la espada puesta ahí. Dice, esto está prohibido por el trabajo de sacar de un recinto a otro recinto. ¿Qué tiene que hacer? Muy bien. Empieza la respuesta. ¿Qué decimos? ¿Decimos algo? ¿Comentamos algo o no decimos nada? Muy bien. Muy bien. Está escrito... Está escrito en el Shulhan Aru. O sea, toda persona que saca una cosa que no es un adorno y que no es la forma de vestirlo. Es el elemento del trabajo. No, está hablando. Yo agarro y tengo algo, me pongo, no sé, como hacían en la Argentina. Se ponían un pañuelo acá para llevar la llave. El elástico como a modo de cinturón, en lugar del cinturón. Pero no, un cinturón y arriba el elástico, que el elástico no hace nada. Sí, no uso cinturón y uso la llave como cinturón. No, había gente que usaba cinturón y arriba el elástico. Y eso no sirve. Yo me saco el cinturón y uso el elástico que me abroche el pantalón. Y entonces, muchos se ponen el cinturón, entonces no sirve para nada, no cumple ninguna función. O sea, ellos tienen que cumplir una función, ¿no es cierto? O si no usaban, se ponían un pañuelo acá, ¿cuándo en la vida usaron un pañuelo? Se ponían un pañuelo en el chabate, en el cuello, para llevar la llave a todo el pañuelo. ¿De qué significa esto? La llave... Es un chabero, ese pañuelo es un chabero ahora. Ah... Yo hacía un ganchito en la llave de un lado, de un lado estaba agarrado, del otro a un ganchito. Y con el ganchito enganchaba la llave. ¿No hacía cinturón? No, 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 no sirve. O el pañuelito en el cuello. Bueno, muy bien. Ahora, este hombre... Entonces, acá, ¿cómo dice la lajá? Bueno, bueno. ¿Cómo es la lajá? ¿Cómo es la lajá? Yo no puedo... Está bien, no puedo yo sacar algo puesto en el cuerpo de una forma que no se suele llevar, que no es costumbre llevarlo. Entonces yo si llevo un cinturón, un cinturón, todas las personas usan cinturón. Ahora yo, con la llave, fabricé un cinturón. Y entonces puedo sacar esa llave, puedo mover esa llave porque es un cinturón, no es una llave. Cumple función del cinturón. Si yo hago un tirador especial, que la llave haga el nudo, en el tirador, puedo cortar el tirador, lo puedo cortar, y hacer de un lado sujeto a la llave, que la llave enganche el otro lado y haga de tirador. ¿No sabe también? Si él usa tiradores todos los días, pero si no usa tiradores y ahora lo va a usar especialmente para esto, entonces no. ¿No sirve? No. No. Tiene que ser algo que él use. Yo puedo ponerme tiradores en chaval solamente para que el tirador me haga de... para usarlo como llavero, para que la llave usarlas en el tirador. Yo nunca uso tirador. Nunca uso tirador. Nunca uso tirador. Y ahora en chaval yo ahora me quiero poner un tirador y corto el elástico y hago una especie, y hago un engancho de la llave que haga de elástico. Pero si nunca uso tirador, es un problema. ¿O no? Cinturón yo uso. Entonces cinturón, me saco cinturón y hago... ¿Y uno que no usa cinturón? ¿Y uno que no usa cinturón? ¿Cómo se usa en Buenos Aires? ¿Viste? Cinturón. Cinturón y aparte... El elástico, ¿cómo? No sé cómo estaría. Yo lo vi... El elástico hace de cinturón. Hace de cinturón. De un lado, de un lado engancha la llave, la ata la llave. Del otro lado, le hace un agujerito, le hace un ganchito. Entonces engancha la llave ahí. ¿Qué era agarrado? Con el cinturón. Con el elástico. Con el elástico. ¿Quién cinturón? Con un pedazo después. ¿Quién cinturón? Cinturón me saca cinturón. Con un cachito de... Seguro que se debe. ¿Pero lo que a veces te hacen cinturón? Bueno... No, es una cosa muy simple. Agarra un elástico. De un lado, ata la llave de un lado. Y le deja... O sea, la ata con el agujerito. Queda la parte de la llave... Estamos hablando de una trave. No una llave común. Una llave común no se puede atar. Una llave de esa redonda. Es una trave. Del otro lado, una argollita. Del otro lado. Del otro lado. Del elástico. Viene. Me la pongo por aquí. Y meto la llave ahí. ¿Queda manchada ahí? Bueno. ¿Ahora qué pasa? Muy bien. Este hombre... Este hombre... Este hombre tiene que ser granadero de la reina de Inglaterra. Y la espada esa... Es un problema. Es un problema porque se llama cargar. Es algo que está fuera de lugar. No es ropa. No es ropa. ¿Qué es? Es un arma. Está escrito en la lajá. En la lajá está escrito que una persona no va a salir. No con su espada. No con su arco. Y no con su escudo. Así es la lajá. En serio. No va a salir con su espada. Y él está saliendo con la espada. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno. Entonces, ¿cuál es el tema acá? El tema es lo siguiente. Dice acá el Ralph Silverstein. Dice acá aparentemente este hombre está pecando. ¿Por qué? Porque está con la espada. Y la lajá misma dice que no puede salir con la espada de un... De un resunto a otro en Shabbat. Dice Ralph Silverstein que acá hay que diferenciar. ¿Por qué? Porque hoy en día la espada no es... Él no va a usar la espada para defenderse. No. Es un decorado. Es un decorado. Y si es un decorado quiere decir que es un adorno. Y si es un adorno está permitido. Y si es un adorno está permitido. Porque una persona puede salir con sus adornos, puede salir en Shabbat. Una mujer que usa aros. Los aros son parte de la vestimenta de ella. Entonces la está cargando eso. O un collar. El hombre es más complicado porque el hombre no usa adornos. Pero en el caso de un granadero. La espada es un adorno. Es el uniforme del granadero. Es la ropa de él. ¿No? ¿No? Muy bien. Entonces. Esto se llama como si fuera un adorno. Y por eso no hay problema es que use esto en Shabbat. Entonces el hombre se puso contento ahora. Y nos alucinó el problema. Dice que voy a arrar. Honorable Raab. Entonces yo puedo hacer este trabajo. Me dice. Me dice. Alegre. Y el Raab le dice. Seguro que no. Seguro que no puede hacer este trabajo. ¿Cómo que vas a poder hacer este trabajo? Vos tenés que buscar otro trabajo. Querido. Se le paga. ¿Por qué? ¿Por qué se asombró? ¿Eh? Se le paga, muera. ¿Pero por qué? Se preguntó. Y le dijo Raab. Es el Shabbat. ¿Por qué tiene que trabajar en Shabbat? En Shabbat está escrito. Dijeron los Jajamín. En el Tratado de Shabbat. Sobre el Pazuk. Vejibató. Nació de la Jeja. Que vas a honrar los hechos de tus caminos. ¿De qué quiere decir Vejibató? Dice. Que no. Tu ropa de Shabbat no sea como la ropa de todos los días. Y él. Todos los días se viste de granadero. Y ahora se va a decir granadero en Shabbat también. Entonces dice. Si ahora se va a decir así en Shabbat. Como se viste en los días de semana. Entonces hay una sospecha de profanación del Shabbat. Y de que se olvide que es Shabbat. Al vestir la misma ropa que viste todos los días. Dice. Y el mérito de Shabbat. Que el mérito de que él quiera cumplir el Shabbat. Y que no tome ese trabajo para cumplir el Shabbat. Le va a dar un sustento como corresponde. Que no. Que sea algo digno. Que no sea algo deshonroso. Como eso de. Pararse así. Como una estatua. Horas. Como un tonto. Aquí no hace nada. ¿Qué clase de trabajo es eso? Y que sea algo permitido. Y que no sea algo prohibido. Ya va. 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 Ya va.